Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Ola de allanamientos de la dictadura de Nicolás Maduro contra funcionarios de Juan Guaidó en Venezuela. Agentes del servicio bolivariano de inteligencia actuaron contra David Natera, Gabriel Gallo, Rafael Domínguez y los padres de Romer Rubio. Antes de continuar con esta información, los invito a que dejen su opinión y su comentario respecto a toda esta información que viene a continuación. Estaré leyendo esos argumentos. Vamos a continuar con esta noticia. La dictadura de Nicolás Maduro llevó a cabo este lunes una ola de allanamientos en viviendas de al menos cuatro funcionarios del gobierno interino de Juan Guaidó. Gabriel Gallo, coordinador regional de voluntad popular, Inyaracuy, denunció que agentes del servicio bolivariano de inteligencia nacional interrumpieron en su residencia mientras se encuentra fuera del país. Actúan de forma cobarde. Tiene rato intentando inculparme en cualquier acto delictivo. No tienen escrúpulos ni con la familia. Ya conocen la historia, señaló en su cuenta de Twitter. En las fuerzas chavistas también allanaron por la tarde de residencia de Rafael Ángel Domínguez, embajador de Guaidó ante Bahamas en Caracas. Lo propio ocurrió en Puerto Ordaz, estado Bolívar, donde el SEBIN detuvo al director de Correo de Caroni, David Natera, quien es padre de David Natera, recientemente nombrado como miembro del Consejo de Protección de Activos. Empleados del periódico regional indicaron que Natera estaba solo en su casa cuando llegaron los funcionarios policiales, que durante cerca de una hora no autorizaron la entrada de su abogado, Eliezer Calzadilla. La embajada virtual de Estados Unidos en Venezuela condenó al régimen de Maduro por el allanamiento contra el dictador del Correo de Caroni. Los dictadores no permiten pensamientos diferentes. El ataque del SEBIN contra David Natera nos sorprende de un régimen que comete graves abusos contra DDHH. Según Maduro, es tan inseguro que trata de silenciar voces como David. El pasado 31 de julio, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar detuvieron arbitrariamente al reportero gráfico William Urdaneta, también el Correo de Caroni, según denunció entonces el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar allanaron este lunes la residencia de los padres de Rome Rubio en la rotaría Maracaibo. El dirigente del primero justicia también fue nombrado el pasado viernes por Guaidó como miembro del Consejo de Protección de Activos Venezolanos. Al momento del operativo, sus padres no se encontraban en la vivienda. En su cuenta de Twitter, el funcionario opositor confirmó la noticia y agradeció a todos por su solidaridad y acompañamiento. Mis padres se encuentran bien, así aseguró. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.